El coche pesado y dice El rumbo la 300 Aún hasta guerrero Eso En un malincón de lujo Con el motor alterado Se anda paseando un gallazo Le dice en el compa flaco Siempre trae muchos billetes Porque es un coche pesado Se ve que es plebe de arranque Y cabrón hasta la madre Le pone a todos los vicios Viste de Gucci y Armani Tomaba un cana y cerveza Gran Manier y Rémi Martí Desde niño se notaba Que traía cerebro de oro Soñaba con ser pesado Y ser jefe en el negocio Traer siempre buenas viejas Y andar en carros lujosos Me gusta jalar la banda Cuando salen bien los business Y escuchar al JJ Con el norteño y los chirrines Y siempre sobra el perico Para que nadie se agüite Lo vieron en Dalas, Texas Con unas viejas paseando Una era de Sinaloa Y la otra era de Durango Y las traeba hasta la madre Sorbiendo líneas de agramos Con su sonrisa dorada Se despide el compa flaco Y a destapó una bucana Y se va a armar el relajo En la discoteca Owi Siempre lo verán Cristiano Orale pues Claro que sí Ahorita viejo Ahorita se hace Ahorita se la conversamos Están viendo por ahí El corridón este No me lo sé Pero ahí ahorita lo buscamos En el iPod ¿Cómo se llama esa madre? iPad iPad Ok ¿Cómo se llama esa madre?